¿Qué es la Asamblea Nacional de Venezuela? ¿Qué es la Asamblea Nacional de Venezuela? Nosotros estamos unidos en la conquista de un país, de un mundo, en el que la libertad, en el que la justicia, en el que la verdad, en el que la paz sean valores que rehenen en todos nosotros. Hoy se esperaba que ustedes acudieran al Parlamento. Recibieron una comunicación por parte de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y han decidido no acudir, por lo menos así lo han informado desde hace varios días. ¿Qué representa para ustedes el hecho de que hoy se vaya a celebrar esa sesión y no estén allí? Mira, lo primero que tendríamos que nosotros de dejar claro es que esto no es nuevo para nosotros. Fue una posición de atomada. Yo no entiendo esa gente cómo nos invita a lo que ya sabe nuestra posición. Si nosotros, desde que convocaron ese fraude constituyente, lo desconocimos por el constitucional, si luego lo desconocimos porque las bases comerciales también eran ilegales, si luego lo volvimos a ratificar de nuevo su desconocimiento por el fraude electoral que cometieron incluso contra ellos mismos el 30 de julio, no existe ni una sola razón, no ha pasado nada nuevo que nos obligue a asistir, a convalidar un fraude que está ocupando militarmente un espacio de la Asamblea Nacional. Y quiero dejar eso muy claro. Hay personas que me han dicho que hay una convivencia, hay una convivencia de ningún tipo. Hay una ocupación forzosa militar con un espacio de la Asamblea Nacional. Eso es como que en su casa se le mete un grupo de gente armada y tomaron algunos cuartos y están ahí. ¿Por qué? Porque tienen las armas. La Asamblea Nacional solo debe obediencia a la Constitución y al pueblo. Yo como vicepresidente de la Asamblea Nacional, a mi persona solo doy obediencia a Dios, al pueblo, a la Constitución y a mi conciencia. Y ni la Constitución ni el pueblo y ninguno de los demás elementos me indican a mí ni a ningún miembro de la directiva. Y a los diputados de la Asamblea Nacional que exista alguna razón para asistir ante ese fraude constituyente. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mucho. Gracias. En la Embajada de España les enviamos toda la fuerza, todo el ánimo, estamos con ustedes, les enviamos un abrazo de solidaridad y Venezuela hoy comparte el luto. No solamente por el ataque terrorista, sino que hoy Venezuela también está en el luto por un acto que rechazamos contundentemente, como el que pasó el día de ayer en la madrugada en una cárcel venezolana en Amazonas. Más de 37 asesinados en toda una cárcel nos llena de dolor. La violencia no le trae bien a nadie. La violencia venga de quien venga es rechazada contundentemente. Solo con la paz, con el entendimiento y con el respeto a los derechos humanos es que las sociedades van a lograr prosperidad, bienestar y cambio. Como se confirma que es una zona muy turística donde tuvieron lugar el atentado y que parece que hay personas de distintas nacionalidades, por respeto a las familias, no se están anunciando ni confirmando fallecidos ni víctimas hasta que las familias han hecho cargo bien de los cuerpos o de los heridos y ellos han autorizado a que se dé a conocer. Por eso en estos momentos no tenemos confirmación de si hay venezolanos afectados y cuántos serían, si son fallecidos o si no inferidos. Esperamos que todos se recuperen y en todo caso sí queremos agradecer a todos los amigos venezolanos que nos han acompañado hoy en este simbólico gesto de apoyo y de repulsa por el asentado terrorista. Gracias. Gracias.